Hola despistas, os vamos a enseñar la manera correcta para instalar el reenvío, el cable y la funda del cuenta kilómetros, en este caso en una Vespa PX. Nos acercamos a la horquilla y os enseño la manera correcta. Ya varias veces hemos enseñado cómo se instala el cable adentro, como la técnica para subirlo hasta arriba. Hoy os vamos a enseñar esta cosa, a lo que hay que estar muy atentos. La horquilla lleva dos agujeros, uno arriba, uno abajo. En el agujero de arriba hay que instalar el reenvío, el cable del cuenta kilómetros. En lo de abajo se instala el cable del freno delantero. Esto es muy importante. ¿Con qué parezca una tontería? Hay varias motivaciones y os doy las dos más importantes. La primera es que instalando el cable del cuenta kilómetros en el agujero más bajo, por ejemplo aquí, va a pasar que luego el cable aquí hace una curva mucho más pronunciada, mucho más cerrada, porque la funda del cable del cuenta kilómetros no la vamos a cortar, siempre tiene el mismo largo. Entonces, instalándola del agujero de abajo hace una curva más pronunciada y terminará rompiéndose mucho más rápidamente. La segunda motivación importante de montarlo así correctamente es que montándolo al revés, las dos fundas del freno delantero y del cuenta kilómetro se van cruzando, no están en la posición correcta y van tocando, van rozando poco a poco al neumático. Y esta es la motivación cuando vemos las abridas, las famosas abridas en las fundas de los cables delanteros. Así que os aseguro que montando cable cuenta kilómetros correcto de la medida adatta, cable del freno también con la medida adatta, no hace falta ninguna abridita. Así que ya sabéis la manera correcta de instalarlo para hacer tontería, pero es muy importante. Chao.